Totalmente lleno, sí. Hay más de 300 personas. Es un lugar familiar y con precios accesibles. Con una entrada, con la comida incluida. En este momento estamos escuchando a Triana. Sí, Triana. Y tenemos una cara muy conocida por acá. ¿Qué es lo que se viene después de Triana? A partir de la una de la mañana más o menos va a estar el turco Julio, que todos lo conocen ya, por supuesto. ¿Están trabajando en conjunto para más shows? Sí, yo soy empleado del señor. Empleado del señor. Sí, sí, estamos haciendo algunas cosas en conjunto, gracias a Dios, y que han salido bastante bien. Cuando se escuchan esos comentarios de que van a volver las restricciones, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, yo creo que los comentarios están en todos lados, ¿no? Yo creo que lo más posible es que eso pase. Calculo yo que van a dejar pasar las vacaciones y esto va a volver todo atrás. Esperemos que no, esperemos que no, pero yo creo que hay grandes posibilidades de que eso pase. ¿Cómo vivió Estación Cheto cuando no podíamos abrir? Y fue bastante duro. Bastante duro cuando no podíamos hacer esto que nos gusta. Y bueno, la pasamos. La pasamos reinventándonos. Nuevamente en Villa del Rosario y que siga, que siga, que siga, que siga viviendo a Villa del Rosario. ¿Cómo? Fíjate de estar acá, ¿eh? Vos sabés que tenía un poquito de miedo por el frío y todo eso, pero el calorcito de la gente es tan lindo que, bueno, uno ahí arriba la pasa re lindo. ¿Cómo se vive desde arriba el escenario que la gente no pueda bailar? Lo sufro un montón y vos lo sabés. A mí me encanta, primero, no estar arriba de un escenario, sino estar con el micrófono entre la gente, cantando con la gente. Y bueno, y que la gente baile, que se divierta. Pero bueno, hay que asumir esto, tratar de sobrellevarlo lo mejor que podamos y, bueno, tratar de pasarla lo mejor posible, olvidarnos de lo que estamos viviendo y, bueno, pasar un momento agradable, por lo menos, por lo menos. Cuando nos contratan en algún lugar, primero exigimos, o sea, el control de la gente, o sea, el control de los lugares donde estemos, todo eso. Y, bueno, hasta ahora, por lo menos, todo bien. Yo ya llevo trabajando, ya hace un mes que vengo trabajando y en todos los lugares se respeta, hay mucho respeto. No sabés lo que fue para mí estar lejos de la gente. Hacía transmisiones en vivo, bueno, trataba todo lo posible de estar cerquita de la gente, de hacerla pasar un momento lindo y todo eso. Pero bueno, complicado porque no es lo mismo, por más que yo interactuaba con la gente, no era lo mismo, no era lo mismo. Y Dios quiera, mi papá, mi papá celestial, digo yo, quiera que esto no se corte. Por lo menos estos momentos así, en donde todavía sigamos guardando, o sea, la distancia y cuidándonos con los protocolos como corresponde y todo eso. Cosa que podamos trabajar. Yo te digo, te hablo en nombre de todos los músicos, de todos los cantantes. Para todo Villa del Rosario, están todos en mi corazón y lo saben cada vez que vengo. Así que muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre están cuando vengo. Y, bueno, para mí este es el momento más importante y más lindo de mi vida. Estar acá, en la estación Cheto, en Villa del Rosario, con toda la gente hermosa. Gracias. 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 Gracias.